Por cuestiones que ahora explicaré. Vamos a presentar un libro estupendo, Cuando hable el gato, que supone el regreso de Álvaro García a la poesía, un regreso esperado y que algunos sabíamos que iba a llegar con certeza casi total, pero que también es cierto que en los últimos años Álvaro se ha prodigado en otros ámbitos de la creación literaria, ha escrito novelas, en los años en los que nos conocimos nosotros la residencia parecía algo como inconcebible, ha escrito novelas dos novelas importantes, ganó el premio en Ciudad de Barbastro y la primera de ellas con un título totalmente del cuño de Álvaro García, el tenista argentino, no solo por la afiliación tenística de Álvaro, sino por el matiz de su argentinidad. O sea, que es un título que además lo comenté con Artero, le pega totalmente a Álvaro, el tenista argentino. Bueno, voy a hablar un poco de Álvaro y de mi relación con él, que estamos aquí muy en familia. Cuando yo conocí a Álvaro fue en la residencia de estudiantes en el año 2000, que allá ha llovido, y Álvaro era genuinamente poeta, o sea, era una vida entregada totalmente a la poesía. Por supuesto, Álvaro también escribía en prensa, escribía entonces un artículo diario en la opinión de Málaga, un artículo diario que además tenía muchas connotaciones líricas, sin caer en el abuso de la prosa poética, porque no es que Álvaro se dedicara a hacer poemas en prosa en el periódico, pero era columna diaria, y tenía una observación minuciosa de la actualidad, pero siempre con ese pulso, con ese temblor lírico que tiene también su poesía. En aquella época jugábamos a veces a ver qué poema se podía extraer de la columna que él escribía. Yo también escribía entonces una columna diaria y hablábamos mucho de esto. Voy a hablar un poco de lo que aprendí de Álvaro, porque es algo que me ha acompañado toda la vida, que me sigue acompañando y que yo después he tenido la suerte de poderle transmitir a otro, porque lo que aprendí con Álvaro García tiene que ver con una especie de bisturí verbal, con una precisión en el uso del lenguaje y en nuestra capacidad para poder extraer el mayor brillo del texto que hemos generado previamente. Álvaro fue profundamente generoso conmigo, yo tenía 21 años, no, 21 años no, fue un poco mayor, 24, 23, 24 tenía y presenté un libro al Premio Donaís que fue mi primer libro de poema y ese libro yo tuve la suerte de trabajarlo con Álvaro, trabajarlo en el sentido de edición, o sea, si Álvaro hubiera sido el editor del libro, pues yo habría tenido un gran editor, porque se sentó conmigo y fuimos viendo poema tras poema, viendo pues las posibles las posibles caídas de la poesía que no eran posibles, eran evidentes en aquel primer libro, las repeticiones, los lugares comunes que el poeta bisoño todavía no detecta del todo, la rima interna, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que íbamos viendo casi con un papel y un lápiz íbamos trabajando eso y el libro mejoró, pero ya, yo noté entonces que aquello se había quedado prendido de mi escritura y algo que después he aplicado también a la escritura de artículos e incluso a la escritura de novelas, porque a veces cuando, y Álvaro ahora me podrá corregir en todo, por supuesto, pero a veces cuando hablamos de la diferencia entre géneros nos ponemos muy estupendos, pero en realidad cuando se trata de sacar el bisturí, por supuesto que cada formato literario pues tiene su singularidad, es lo mismo escribir teatro que escribir novela, pero también dentro de la novela hay muchísimas categorías, la novela puede tener diálogos o puede no tenerlo, puede estar protagonizada por una prosa más densa o puede ser una novela de más arquitectura, estructural, hay muchas formas, pero al final el cuidado, el respeto a la palabra, ese preciosismo del poeta que aplica su bisturí, eso yo creo que siempre ha de estar presente y eso está presente en Faulkner, está presente en Samuel Beckett y está presente en Elliot, y eso yo pues tuve la la fortuna de aprenderlo con Álvaro. En aquel entonces Álvaro había publicado La noche junto al álbum, que fue un libro que lo situó como poeta, como poeta joven, que creo que es como la única forma en la que uno se puede situar como poeta, como poeta joven, hay de todo, claro, él había publicado eso, La noche junto al álbum que supone, ya entonces supone una variación importante de lo que entonces se llamaba la poesía y se sigue llamando la poesía de la experiencia, nueva sentimentalidad, etc. Era una poesía vivencial, pero una poesía en la que el fulgor verbal estaba ya muy presente, había metáforas potentes y eso luego se fue, se fue volviendo más corpóreo en el poema, en intemperie y en para lo que no existe, que digamos fue el libro en el que yo lo conocía a él. Es muy importante cuando conoces a un poeta, cuando conoces a un escritor, el libro, que es su libro en el momento en el que te acercas a él y en esa época era para lo que no existe, que fue, era ya el libro de consagración de un poeta que era muy joven, pero estaba ya en su madurez. Después de para lo que no existe, que fue, yo creo que fue un libro muy importante para ti, vino también, después vino Caída, que tenía la gran ambición del poema largo, que es una ambición que se repite también en este libro y que es algo sobre lo que me gustaría que nos hablara después porque es una figura que está presente, muy presente en la obra poética de Álvaro, no sé si por su filiación heliotiana o porque simplemente él tiene ese impulso, tiene ese cauce del lenguaje y del poema que explora otras fronteras. En Caída era un poema de desolación, de una ruptura, de una caída, pero también había muchísima belleza, había una belleza muy cotidiana en las cosas pequeñas del día a día, en ir al mercado, en despertar, en hacer un desayuno, algo que está muy presente también en este libro, en el poema, y aquí hago un pequeño salto si me permitís, en el poema Avenida y en otros poemas del libro, pero aquí está presente en un tono que yo celebro más como amigo de Álvaro porque está escrito en tonos celebratorios, o sea, no está escrito en tonos de pérdidas sino en un tono de alegría, de alegría vital, con lo cual la poesía también se convierte en una sanación y en una redención y en una segunda época de gran vitalidad y de grandísima belleza. La poesía de Álvaro, y ya voy acabando que no me quiero enrollar demasiado, continúo con otros libros que luego han ido conformando lo que él ha llamado el ciclo de la evaporación. Después vino Canción en Blanco, antes había venido El río de agua, Canción en Blanco y Ser sin sitio, si no recuerdo mal, y todos esos libros precedidos por Caída se reúnen en el ciclo de la evaporación en los que ya, digamos que son poemas de largo aliento que se van uniendo para formar un gran poema de largo aliento, un gran libro que tiene esa unidad y yo creo que, no sé si por la importancia de Elliot en la formación y en el amor poético de Álvaro, pero eso ha sido algo que siempre lo ha distinguido. La destreza con la que se ha manejado en el poema largo, que es un poema que es muy fácil caer en la falta de fuelle, digamos. O sea, mantener la tensión. la poesía de Álvaro siempre ha tenido una gran tensión verbal, siempre. Sobre todo, para mi gusto, lector, desde para lo que no existe. Se adivina en intemperie, pero para lo que no existe en el año 29 se hace mucho más sólida. Pero mantener esa tensión durante un poema ciertamente largo es muy notable y que además ese poema suscite en ti curiosidad lectora, o sea, no solamente una curiosidad, y hablo ahora de Avenida, de Avenida, que es el poema largo que abre cuando abre el gato. No solamente hay una curiosidad lectora motivada por la captación de tus sentidos como lector. No solamente vas entrando en un mundo en el que te vas encontrando con muchas sensaciones, sino que también te está contando algo, aunque no sea una poesía en la que el asunto en sí sea decisivo, pero lo que te está contando mediante imágenes sí suscita tu interés, suscita una curiosidad que te hace querer seguir leyendo. Con lo cual, ¿qué sucede? Si en un poema de largo aliento tenemos la tensión verbal del lenguaje, que es un imán, es lo que te impide que tú flaquees la lectura, y además las imágenes poéticas están construyendo digamos una especie de relato soterrado que está cautivando permanentemente tu interés, pues ese poema funciona. El poema Avenida que abre cuando abre el gato podría haber sido un único libro, absolutamente. tiene entidad suficiente para haber sido un único libro, pero bueno, Álvaro ha tenido también la generosidad de acompañar Avenida de otros poemas. Hay una segunda parte en el libro que tiene un uso para mi modo de ver muy sorprendente de la rima, una rima muy cotidiana, muy sencilla, que en ningún momento te desgasta el oído en la lectura y que alude a una intimidad que se va descubriendo poco a poco. Digamos que en Avenida se nos plantea un mapa, un mapa de sensaciones, sabemos que estamos en una ciudad marítima, Álvaro es malagueño y Málaga tiene una importancia, creo, no solo paisajística, sino una manera de ser y de estar importante en su obra, pero ese mapa se va concretando, concretando en esa segunda parte del libro, en la que ya vamos asistiendo a la revelación de un amor y a una revelación que resulta festiva y no es no es nada no es presumida, no te invade, no te agrede, digamos, ese amor ajeno que se está celebrando en el libro, sino que te invita a mirarlo con gusto, digamos, con alegría de que eso exista. Hay estampas en una playa, hay desayunos, hay despertares, ese despertar en el que la sábana que está arrugada en la cama se asemeja a la propia arruga del cielo visto por la ventana, es decir, momentos de una intimidad que se comparte y se llena también de muchas texturas diferentes, como cuando habla del aroma, un aroma corpóreo, un aroma que forma parte de la pareja y se va revelando también, un aroma que puede ser el deseo, pero también puede ser la calidez. Y hablando de deseo, que nunca ha sido algo que haya estado ajeno a la poesía de Álvaro García, aquí hay unos poemas hacia el final del libro en los que ese amor se va consumando y hay poemas de tono, no me atrevería decir erótico festivo porque si lo digo así parece que es una especie de exaltación física y no lo es, para mí, es más bien otra manera de vehicular la intimidad y ese cariño, pero también el deslumbramiento físico, como ese poema del restaurante y otros. Entonces, en suma, yo creo que estamos ante uno de los poetas más significativos de su generación. Para los poetas de mi generación, nosotros, a efectos prácticos, somos más o menos de la misma quinta, pero cuando eres muy joven, unos pocos años de diferencia significan mucho. Cuando yo conozco a Álvaro, pues él ya tenía muchas lecturas y había publicado tres libros. Es suficiente como para que tú lo puedas mirar como se mira a un hermano mayor o a un compañero mayor que de alguna forma también te ayuda a vislumbrar el camino. Entonces, para la gente, los poetas que empezamos a publicar en torno al año 2000, pues Álvaro García era un poeta importante porque significaba un compromiso, como utiliza aquí en el libro y lo dice bien, con el fuego brujo del idioma, del lenguaje, que quizás no encontrábamos tanto en la generación inmediatamente anterior que sería la generación de sus mayores. Con lo cual, esto es una celebración que Álvaro siga publicando poesía, que siga publicando poemas largos. No sé si cuando hable el gato también se incarrinará en otro ciclo lírico, pero en cualquier caso una gran alegría volver a estar aquí donde Álvaro ya ha presentado otros libros en el pasado y creo que ahora lo que toca es que celebramos toda su poesía escuchándolo a él y escuchando sus poemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la librería, a la conalberti, a la conalberti, todo el equipo, gracias a Joaquín por su presentación, a la editorial Pretextos, a Iván González que escribió la solapa del libro y ha tenido el detalle también de venir, o sea que está doblemente hoy aquí, un gran poeta también. Y escuchando a Joaquín, poeta querido, amigo de tantos años, la verdad que sí, que te agradezco mucho todo lo que has dicho y no podía dejar de acordarme de momento jugando al billar en la residencia. Éramos además vecinos de cuartos, es decir, que yo estábamos en la... Si la mía era la 24, la tía era la 25 y él habla mucho de desayunos, pero yo desayunaba menos. Yo creo que siempre me levantaba más tarde y llegaba rascuando a la hora del desayuno. Pero él sí, se levantaba muy temprano y hacía ejercicio, yo veía que como que hacía pesas, no sé. Y siempre fue un hombre mucho más sano y más deportista. Y bueno, pero a saludo del tenis también me ha hecho gracia porque a lo de argentino no termino de saber por qué, pero seguro que tiene alguna motivación para Artero, Artero es Juan Manuel Artero, un gran compositor que era presidente en el año 2000. Yo tenía la suerte de estar en el mismo puesto que había tenido mi paisano José Moreno Villa. Era el tutor de los residentes, de los... Le llamaban becarios, que a Juan Manuel no le gustaba que le llamaran becarios porque decía eso es una condición administrativa. Nosotros somos residentes de creación. Y de verdad, eran residentes de creación, de investigación y Joaquín tenía la de creación poética. Y hoy, 24 años después de que yo presentara su libro, tuve ese honor y recuerdo para siempre su libro Una interpretación que tuvo, como él ha dicho, el premio Adonais, pues aquí estamos presentando un libro mío. Así que todo termina siendo un círculo y en realidad el tiempo, que es de lo que creo que habla este poema, sobre todo el poema largo. Y todos los demás que has dicho, yo creo que no es que sean alegres o tristes, sino que más bien integran todo, tratan de integrar y que la poesía sea un presente perpetuo. Algo del simultaneísmo, sí, algo de lo que hemos aprendido en Pound y en Elliot y en los poetas que quieren hacer el ideograma chino, en cierto modo. Lo que Pound es aventura que él llevó a cabo de no hacer una cosa detrás de otra, algo lineal, algo secuencial. Primero pasa esto y luego pasa lo otro, sino que todo en cierto modo pasa a la vez. Entonces, sí, aquí hay el amor presente, el amor de ahora y están muchas vidas dentro de una vida, está gente que pasó, gente que murió y todo integrado modestamente, claro, no como en Pound, porque ya quisiera yo, pero sí, de algún modo, un presente continuo, algo permanente que integra todo y que son tiempos, que son espacios también. Quizás yo tenga algunas claves como autor que no tengo derecho a tener, porque claro, yo ahí sé de qué hablo en algunas ocasiones, que siquiera o no, al integrarse, al fundirse con otras y al solaparse, porque me interesa más que la comparación, me interesa la simultaneidad, la convivencia de esos tiempos y espacios, pues yo sé por qué los pongo a convivir y en cierto modo está bien no explicarlo del todo, porque, bueno, hay una especie de secreto simpático al final de todo, ¿no? Y yo creo que lo que Joaquín diga, si quieres, leo algún poema y vemos alguna de las piezas breves, porque algo que me ha pasado es que creo que creo que estaremos de acuerdo, el amor, más que también pasa en eso, no es que sea una fiesta, el amor es que es algo que justifica todo, es algo mucho más intenso que una alegría. Entonces, me pareció al haber encontrado un amor que para mí es total, he querido apelar y acudir a los antepasados, no sé por qué, me dio por pensar, los poemas que yo escribo, aparte del poema largo, que sí que es verdad que tiene que ver con todo ese ciclo, quien nunca sé si se encadenará o no, pero quise acudir a la voz de los antepasados, a estrofas que tenían, desde el siglo XIV no se habían vuelto a usar, como el cosante, la villanela, el eco, entonces, no sé por qué pensé que esa era una clave de futuro, que hablar como habían hablado, en una especie de contraseña, personas del siglo XIV, en mi idioma, pues iba a ser una manera de asegurarme el porvenir, no ya a mi poema, sino, en cierto modo, a lo que hay de humano en todo, claro, humano y más que humano, es decir, de vivo, de natural, el libro lleva el título de un gato por eso, porque incluyo lo animal, incluyo todo, entonces, hay algo también de vegetal, lo único que se ha inventado Joaquín es lo de las sábanas, arrugas, que... Eso lo he visto yo en mi cabeza. Eso es tuyo, sí. Pero me ha quedado bien. Me ha quedado estupendo, sí, yo te lo pido para usarlo para el próximo, porque es bonito, ha dicho que las sábanas tienen la misma arruga que las nubes del cielo, algo así, ¿no? Muy Joaquín ese verso. Entonces, bueno, yo creo que voy a leer alguna de esas estrofillas un poco... quizá demasiado simples a veces, ¿no? He usado el... Yo pensaba que nadie había usado la villanela en español, creía que no había ninguna villanela en español. Yo la conocía por Oden y por Dylan Thomas y por poetas ingleses y franceses. De hecho, no existe la palabra villanela en el diccionario, ¿no? Entonces, yo decía villanel, bueno, la villanel en francés, que se sigue diciendo en inglés así en francés también. Nadie la ha usado, solo Dylan Thomas y de pronto, cuando he publicado esta villanela, me han dicho que hay muchísimas, como suele pasar. Entonces, otro compañero nuestro, amigo y gran poeta, el productor, José Manuel Benítez Ariza, me ha dicho que hay un libro de una poeta americana que es todo de villanelas. Parece que ahora ya es muy original no hacer villanelas, pero yo en el momento que la escribí que creí que era... Bueno, de todas maneras, hay también un... Ya digo, una tonterita que es el cosante el cosante yo lo había aprendido en un poeta castellano medieval, que creo que es el padre del marqués de Santillana. Y ese es aquel que tenéis todos en la memoria de aquel árbol que mueve la hoja algo se le antoja. Yo dije, bueno, yo quiero hacer uno porque siempre me había gustado mucho ese temblor que tiene ese poema. Entonces hice este que se llama Soy y que ha puesto música el genial músico Conde, músico malagueño, con el que tengo ahora un concierto en Málaga el día 7 de febrero con una banda de rock and roll duro. Yo no sé, el ciclo de todo esto es muy curioso porque surge del siglo XIV, llega a un libro en pretexto, se presenta a Madrid en la librería Alberti con Joaquín Pérez de Austria, luego va a una banda de rock que se llama Conde y los Archiduques y que realmente es rock and roll. No es cantautor con la guitarra sino que es algo duro. Soy el ser de una tarde y tu beso y no solo eso. Soy el ser que no conocía un siempre que era siempre un día que era día y no solo eso. Un siempre que era siempre un día que era día soy el que sin ti no había y no solo eso. Un siempre que era siempre dormido en su viva potencia y yo era un ser de tu inteligencia y no solo eso. Soy el que sin ti no había de mi tristeza de tu alegría y no solo eso. El siguiente es un una estrofilla también curiosa que la habían usado Zorrilla y algunas pues Cervantes la usó de hecho había llegado a creer que la inventó Cervantes pero luego me han dicho que no y es el obillejo el obillejo que se obilla sobre sí mismo retomando elementos. Yo miraba en Wikipedia tragedia y en un viejo diccionario malfario y en otro un poco mejor dolor y veía que el amor quitaba significados o dejaba desfasados tragedia malfario y dolor. Hay otro en la canción de Conde me gusta mucho como queda queda realmente rojo progresivo ese el eco y aquí pasa un poco como en el poema yo creo que el poema largo es menos ambicioso siempre que un poema breve porque en un poema breve tiene que haber la mayor síntesis la poesía síntesis pero aquí ya tiene que haber una síntesis reducida como el haiku es decir todo tiene que estar en muy poco por lo tanto creo que es más ambicioso un poema breve y este creo que tiene en común con los temas largos que comparte tiempos espacios presencias ausencias todo siendo una especie de canción el eco un segundo álvaro cambia el micro que me parece que se va me veo como en espejos viejos donde la vida rebota rota me miraba renacer ser un ser menos inconexo sexo eterno como el instante ante un murmullo de desierto muerto hubo algo en todos esos besos tiempo entre cosas veloces roces con tu agua rosa y pálida cálida como el sol de mi cobarde tarde a un aire determinada nada se esfumaban los engaños de años la muerte de mis amantes de antes el eco de mis pequeños sueños y la inercia antisuicida ida al entreabrirse tus labios sabios he escrito también un poema sobre el regreso a una ciudad yo viví en Sevilla un tiempo y no me gustó mucho Sevilla lo pasé bien porque era una época de juventud yo creo que lo he pasado bien más por la noche siempre que por la mañana pero en aquel caso vivía también por la mañana porque tenía que trabajar en un sitio después ya no después siempre he trabajado escribiendo o en la universidad por la tarde pero sí y he vuelto hace poco he vuelto con Ana a ver esta ciudad y me produjo también sensaciones contradictorias la ciudad olvidada Ana estuvo mirando un azulejo en el museo de bellas artes y me gustó más me di cuenta de que estaba muy enamorado porque me gustó muchísimo más Ana mirando el azulejo que toda la ciudad con su museo incluido la ciudad olvidada por mí o por sí misma o por los dos era el tiempo era nada que no mostrasen los rótulos de su ruina vámonos de aquí del museo viejo dije se salva solo por tu cara que mira ese azulejo con fecha puesta para que la idea del tiempo sea aún más rara seguro que creí en las edades de otros y en la mía cuando estaban ahí como la luz de un día al que la noche nunca llegaría la vida o muerte empate y ahora en el recuerdo es donde veo como la brisa bate tu pelo y mi deseo y más vida en los dos que en el museo esa ansia por receta de marzo y monumento del pintor en alto con paleta y pájaros mejor que el bronce su excremento redentor se borraba un jardín que cambiaba de ser y de tamaños o que yo miré sin los antiguos engaños que después parecen tan extraños éramos verdaderos sumergidos en una luz mental y en la de los primeros destellos del cristal eran los de un principio y un final no había más lugares que los de nuestro abrazo ahora son tan espectaculares en este corazón y solo los conoce una canción en la que al fin me asomo a un vacío de tiempo que se salva sin entender bien cómo a un cielo color malva que es tiempo único entre noche y alba bueno siempre está ese intento de que la estrofa clásica respire y que de en cierto modo como decía uno tenga la sensación de que el antepasado habría sentido de algún modo habría dicho sí, seguimos bailando porque esas son estrofas que en su día obviamente se usaron para bailar y no me parece que haya un destino mejor que el de la poesía para la poesía que el del baile la música este se llama embotellamiento y podría ser un soneto a la inglesa deshecho un poco no, un soneto a la inglesa como en cocina ¿cómo se llama eso que hacen en cocina? que desarman la cosa un poco deconstruido un soneto deconstruido bueno, en cocina y en lingüística claro embotellamiento no había que pensar que era en otra parte de nosotros aquel dulce abandono de auto sin combustible que el amor les pasaba extrañamente a otros capaces de rodar la avenida invisible éramos dos ante las luces rojas del embotellamiento te rozo en punto muerto los nudillos y te digo que escojas una canción para lo que sientes y para lo que siento podíamos volar sobre el atasco en aquel tramo oscuro tan juntos como antes de conocernos cada uno en su pasado soñaba su propio futuro atravesando tramos de pequeños infiernos que quedaron atrás tan de repente en la autovía quieta de la mente bueno pues estas son algunas de las piezas así rimadas me gustó también que Iván cuando leyó el libro ya ha dicho que él escribió la solapa y fue muy generoso porque todavía el libro estaba en proceso pero ya él adivinó algo la frase fue algo brujo de imágenes de Iván Iván González y me gustó mucho un comentario que me hizo Iván que es que esta parte es la más contemporánea del libro es algo maravilloso realmente es algo digo maravilloso en el sentido literal es decir se ha producido una maravilla una magia una especie de prestidigitación según la cual acudiendo a contraseñas líricas que tienen seis siete siglos lo que sea pues resulta lo más contemporáneo y no sé si Joaquín quiere que hablemos un poco más o queréis comentar algo las presentaciones no deben ser muy largas muy pesadas yo creo que con esto nos hemos hecho una idea hay un poema largo pero claro sería meternos no sé cientos de versos ahora y que ya más o menos hemos dicho de que va a mí me gustaría que aparte de que alguien puede el micro sí perdona me gustaría que aparte de que alguien quiera intervenir pues por supuesto que lo haga pero Álvaro a mí me gustaría que leyeras o Playa Última para dar otro tono también a tu lectura otro contrapunto o Psicofonía del Lago también puedes leer el del Flash que tiene otro puntito y además un erotismo muy elegante muy elegante pero alguien decía que no es que sea erotismo o que no sea festivo pero sí bueno es directamente casi porno en algún momento hay uno que no que es más delicado que es Playa Última que es en una sección del libro una tercera sección de la que quizá no hemos hablado tanto en la que se llama Psicofonías porque ya son esos tiempos que hay ya en uno porque uno con 58 años ya lo menos que puede tener son etapas en su vida etapas en la poesía etapas en la novela y etapas en la propia biografía obviamente entonces pues sí hay historias que se llaman Psicofonías porque están ahí sonando aunque han muerto claro son historias que ya no están pero este me parece un poema que no está mal es decir es un instante un instante en una hamaca en una playa se llama Playa Última no pido más justicia si la hubiera que la de recordarte a ti dormida tu pelo húmedo en mí de atardecida un día en que la vida era y no era guarda silencio la bahía entera respiro tu dormir quieta caída dulce de quien al fin sueña su vida funde la luz el dentro con el fuera tu pelo es una luz que se acaricia tu paz de cuerpo húmedo y dormido es como el pensamiento de la tarde no piden piel con piel otra justicia la luz nos reconoce nos ha unido el sol rojo nos mira mientras arde y decías psicofonía del agua o psicofonía del flash psicofonía del flash es un poco guarrillo la verdad pero no por nada bueno una escena que realmente ocurrió y que curiosamente está en una novela que presenté aquí tuve también la alegría de presentar con Lola y con y con María Ángeles Naval que se llama El tenis argentino en El tenis argentino sale en prosa esta misma historia es decir un momento que ocurrió un momento de tontería también pero en fin la poesía tiene algo de tontería Rafael le habría estado de acuerdo Rafael Alberti en que hay algo o José Bergamín que tanto defendía el analfabetismo en la poesía es decir no hay que ser muy inteligente muy intelectual o muy culto muy listo hay de todo en la poesía está bien saber siempre es mejor saber que no saber y se disfruta más de un partido de fútbol si sabes de fútbol o de un libro científico si sabes algo de ciencia claro que sí pero la poesía quizás nos permite ser un poco tontos un poquito menos inteligentes y entonces captar instantes de una manera más fragante a base de imágenes y esto ocurrió realmente y está en el tenis argentino la chica que se quitó en el año no sé la prehistoria vital y poética se quitó para mí la blusa porque quería enseñarme el sujetador y yo había entendido que me iba a enseñar un sujetador que se había comprado y que llevaría en el bolso quieres ver el sujetador que tengo y yo pensé será que lo llevan en el bolso y no lo llevaba puesto y entonces y una señora esto no está en el poema pero cuando se produjo un silencio en el restaurante una señora otra clienta de aquel restaurante hizo el gesto sin ruido pero el gesto de aplaudir eso está en el tenis argentino y está aquí sería curioso a lo mejor para alguien comparar la prosa y el verso hondos en el rumor del restaurante juntos flotando en el estruendo mudo te quieres revelar hasta el desnudo mientras poblamos la burbuja aislante desanudas y abres por delante la blusa leve que deshace el nudo de una imagen fugaz como el saludo enviado por un cuerpo al cuerpo amante y es arriba y debajo de la mesa y del murmullo y de mi pantalón cuando tu pecho rápido me enfoca en el rumor la noche es como esa revelación de acción y reacción que estallará después entre tu boca también ahora me di cuenta que por la época a lo mejor ese poema lo escribí seguramente en esa época del restaurante y es mapa roco el poema tiene algo mapa roco que el resto del libro y bueno ya pues creo que es suficiente conversamos un poco no sé ¿alguien quiere minta de la noche